Perros siniestros A cadáveres me acerco Putrefacción en cuerpo Observo a cerdos muertos Me despierto con suspiro El aspirante lo olvido No suelo estar insípido Aunque se puedan perder los himnos Sigo invicto Menos omníferos me inyecto Me vuelvo a poner al día Vuelvo a ser persona La chusta me sigue rodeando Pero ya la capto Me escabullo, huyo Me diluyo en tu vermouth Y ya la hicimos Ahora recoger racimos La fruta está en su punto No utilizo escudos Voy por la calle al desnudo No me intimida tus gestos Siempre puto dinero De por medio, puto asco Pienso cobrar el deudor Se acabó el paro Otra vez tirado Pero con más gasto Los dos está al mentón Vienen tiempos faltos Pero no hay quejas Peor lo pasan niños en Sudáfrica Sudamama pa' mantener a la camada Con la rotura en mi espalda Clavos en la cama Arte y maña Romper la soga Romper la soga Romper la soga Y si no puedo ver Más que jodidos carteles Si fuera un ser La habría metido por los diantes No puedo imaginarme Nadie tan pesado Que no descanse nunca Y lleva a casa Todo el pescado Y salga libre Este es el mercado Del esclavo Proclamado ciudadano Por si se desvive Por los tractos Ideas en un saco usado Y amantes escondidos En mierda de rico Que quiere a sus hijos Ilústrame con esos hábitos Cuyendo unir Falsos análogos Falsines del mercado Dejan fallos como A la vista Sigue pistas que te aclaren Imposibles de reconciliar Ideología seca Entonces soy yo el materialista Tus copas de cristal Las tira al suelo Que también te vende Esa misma empresa Ese es el problema Créeme Y concede esa premisa Como verdadera Germen de una buena nueva Como Marina Leda ¿Qué pasa si me muevo en la nada? No hay pasar las horas Hablar para evitar Que sucedan cosas Principio de las sociedades Después de este acontecer De la barbarie Vienen frases locas Que dan claves Como a Jan Jan Cuesta más esclavizar Que ir a tu aire En una selva Crédulos ilusos Que conceden cargos públicos A enfermos mentales Siguen las mismas normas Que los nazis Hitler los mató Gracias a Fanta Hoy BM solo Con las claves De la rendición de mi gente Puto mercader Falsos burgueses Pedos del tamaño Del culo del rey En un bar de mala muerte Con el baño verde Y al oroso Dicto las sentencias En mi radio de acción Uso mis armas legales O no Para subir más escalones A veces en la planta De los pies Hay como sangre Tácticas de marketing Me dice Mira siempre arriba No les hables La comuna tira de mí Si no, no sería nadie No me asusta el solo Pero yo no puedo Contar mi tres Sin esta peste Que me inclino ante personas Y odiar corporaciones Eso es controlar La pasión Y la presión En este fuck Agujero Sucio dinero Ya Y si no puedo Ver más que jodidos carteles Y si no puedo Ver más que jodidos carteles Si fuera un ser La habrían metido Por los dientes No puedo imaginarme Nadie tan pesado Que no descanse nunca Y lleva a casa Todo el pescado Y salga libre Este es el mercado Del esclavo Proclamado ciudadano Por si se desvive Por los tractos Ideas en un sacuzado Diamantes escondidos En mierda de ricos Que quiere a sus hijos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!